Bueno, tenemos la visita del Dr. Verde. Exactamente. Llegó su turno. Bueno, sé que él vino con el mismo color, ¿eh? Sí, exactamente. Ayer el Dr. Urrutia. Y parece que vamos a comer papas fritas hoy. Sí, qué rico. Si me dan esta hora, yo como papas fritas. Desayuno papas fritas. Vamos a presentarlo entonces. Por supuesto que sí. La semana pasada lo extrañamos, ¿no? Sí, lo extrañamos. Sí, sí. Bueno, bueno. Ah, él faltó la semana, yo no puedo. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a nuestro querido Dr. Verde, René Triviño. Buenos días y bienvenido. ¿De qué vamos a hablar hoy? Muy buenos días, ¿cómo están? Pero muy bien, muy bien. Vamos a hablar, como siempre, de medicina natural, de alimentación natural y sobre todo para sacar el máximo provecho a esos productos que uno cotidianamente consume, como la papa, por ejemplo. Pero vamos a hablar de algo que, así como ocurre en otros productos naturales, suelen desecharse. Estamos hablando de la cáscara de papa. En otro momento hablaremos más allá del tubérculo en sí, pero ahora me quiero referir a esta parte de la papa que uno lo desecha y que, sin embargo, desperdicia gran parte de las propiedades y actualmente está teniendo muchos usos gastronómicos, no gastronómicos. Así que vamos a hablar de esto. Este producto natural, obviamente, que es muy antiguo. Fíjense que la papa en sí existe hace más de 8 mil años. Incluso hay algunos registros que datan de hace 13 mil años. Vienen alimentando culturas o pueblos andinos, porque es un producto bien latinoamericano, y que estas culturas se han alimentado de este producto en forma integral, es decir, con todo y cáscara realmente, y que esas cositas uno vamos a traerlo aquí al presente para también enseñar que se puede aprovechar, que no hay que desecharlo. ¿Por qué? Porque se sabe que, por ejemplo, gran parte de los antioxidantes están presentes en la cáscara más que en el contenido en sí. También es rico en fibra, el 50 al 60% es fibra importante para el tubo digestivo y para otros problemas de salud. Además que también vitaminas como el potasio, fósforo, hierro, vitaminas del complejo B, vitamina C. Fíjense que los españoles cuando viajaban a esas travesías de Europa a la Argentina se ayudaron a tratar el tema del escorbuto con la papa a partir de la composición de vitamina C que tiene. Este producto, fíjense, existen hasta 5 mil tipos de papas, más o menos a nivel mundial, 3 mil de las cuales están en la zona de Perú y Bolivia, en la zona de más se concentra. Pero uno en la vida cotidiana lo puede o lo debería aprovechar. Pero para poder hablar de cómo consumir la cáscara de papa, hay algunas papas que tienen un color verdoso y algunas que tienen brote. Bueno, esas no hay que consumirlas o hay que desechar esa parte porque nos habla de que tiene un compuesto llamado solanina. Esta planta, este tubérculo, produce esa sustancia como un mecanismo de defensa para prevenirse de los insectos, del ataque de los agresores. Entonces, una papa que esté con manchas verdes o con brotes, no consumirlas, desecharlas o sacarlas, ya las compro y no tiene otra cosa para consumir, sacarlas hasta con un centímetro de margen de seguridad. Ah, cuando está verde no. No, cuando está verde no es recomendable porque es tóxico, hay problemas digestivos y neurológicos, uno puede intoxicarse. Y si bien hay controles en las papas que se comercializan para que no superen cierta cantidad, no se deben superar 0,2 miligramos por gramo de producto, pero a veces se escapan, sobre todo cuando está expuesto al sol o cuando en el proceso de transporte se aplastan, se golpean, se dañan, ahí la planta produce esa mayor concentración de solanina o inclusive cuando está por brotar, ahí también hay mayor concentración de solanina. Entonces, esas papas no consumirlas o retirarlas, pero una forma también de eliminarlas es al cocinarlas, hervirlas, fritarlas, que no es lo más recomendable por la carga calórica y otros compuestos tóxicos que habría en otro momento, al horno también, obviamente uno así las va a desechar. Ahora, ¿para qué nos puede servir consumir la papa con cáscara o, por ejemplo, la cáscara sola? Decía que una de las cosas que estamos en primavera, va a venir el verano, la gente quiere cuidarse, no subir de peso, empezar a bajar y una de las claves importantes es encontrar alimentos que nos generen saciedad. Consumir la papa con cáscara te va a dar más saciedad, es decir, que te sientas más lleno para que después no estés picoteando tanto. Aparte que también la fibra que tiene dentro de sí ayuda a normalizar el tránsito y también a ayudar a que no se asore tantas el tema del colesterol, de los triglicéridos, de los azúcares, que después repercuten a nivel metabólico, a nivel de lo que es el tema del peso. Y cómo actúa esa fibra, estimulando el tránsito intestinal y también disminuyendo la absorción de esos marcadores metabólicos, es indicado para las personas que no solamente están haciendo dieta, sino que están con diabetes, prediabetes, problemas de síndrome metabólico, sobrepeso, obesidad, los va a ayudar de esa forma. También se sabe que es rico en potasio, un mineral muy importante para ayudar al buen funcionamiento del aparato cardiovascular y también es un diurético interesante de que el agua de papa se utiliza, por ejemplo, también en la medicina natural para las personas que tienen problemas de cálculos o arenías urinarias. ¿Cómo se prepara agua de papa? Básicamente lo que uno tiene de esta papa, la cáscara, en un litro de agua, ya tiene, bien lavado obviamente, ya tiene agua de papa inclusive para sentar las comidas. Se sabe que tiene una pequeña concentración de una sustancia llamada atropina que uno utiliza a nivel médico para ciertas afecciones. Esa pequeña cantidad de atropina ayuda a decir que una comida no sea tan pesada. Tiene un efecto así parecido a la buscapina. De ahí algo parecido es el efecto que tiene esa pequeña concentración de sustancia. Pero también tiene otros antioxidantes como el ácido clorogénico, el ácido caféico y el ácido gálico que pueden combatir a las células tumorales. Hace un rato hablaban del tema de los tumores de cáncer de mama. Bueno, es importante nutrirnos para de esa forma, como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. O sea, uno puede aportando, ingiriendo estas sustancias, ayudar a prevenir, ayudar a combatirse. Así que uno tiene un diagnóstico de ese tipo de afecciones como cáncer, como por ejemplo la hipertensión arterial. Ese potasio también es importante para regular los minerales en el cuerpo, en la relación del sodio-potasio. Ya hablaré en otro momento de la hipertensión arterial y cómo uno también debe incorporar una deficiencia en el nivel mundial de potasio y una deficiencia en el nivel mundial de magnesio. Explicaré en otro momento. También incluso se ha usado a nivel externo. Se puede hacer mascarillas. Ustedes escuchan bien los temas de los cepal, las mujeres se ponen esos pepinos. Yo me pongo pepinos. Bueno, esta es otra opción. La papayuda es un blanqueador natural para las ojeras, aplicando en su forma directa una rodajita, o inclusive se puede hacer papillas, mascarillas con aloe vera, con yogur, para la parte facial, para el cuero cabelludo, por los nutrientes que tiene. Es decir, incluso también hay hospitales como en la India donde se emplean o se han empleado para las quemaduras. Fíjense, uno obviamente se quema cuando está cocinando, ¿no? Sí. Y a veces cuando está fritando papa. Bueno, ahí va a dar una rodajita y se lo venda. Ahí tiene un remedio casero para combatir cuando haya una quemadura en la cocina. No lo sabía. La cebolla también, porque aparte refresca y tiene como unos componentes que ayudan, de hecho, a que más rápido se pueda regenerar la zona que está lastimada. A veces hay partes del cuerpo que por ahí están ásperas, están secas, se hidratan, se nutren por los componentes que tiene esta cáscara. Es decir, el uso es amplio, no solamente en el gastronómico. Obviamente siempre traten de consumirlo no tan frito, porque o sea, frito tiene mucha caloría y ahí realmente se generan productos como la acrilamida, que es incluso cáncerígeno, pero horneada. Uno puede agarrar esto que está acá, de la cáscara, lo hornea 20 minutos y tiene chips de cáscara de papa para después hacer una picada por fin de semana. Pruébenlo, es muy agradable el sabor. Inclusive, esto que está acá se hace hasta harina de cáscara de papa para las personas que tienen intolerancia al gluten o que tienen intolerancia celíaca por el tema del gluten. Además, esto ha avanzado un poco más que inclusive hay lugares como, por ejemplo, en Colombia se está buscando hacer biodiesel a partir de esto y en México también se están haciendo para hacer bioplásticos a partir de este residuo. Inclusive, usted tiene su jardín o una maceta, esta cáscara de la nutre es rico en potasio y en fósforo, que es importante ahora en la primavera para la floración, para que sus rosas, sus flores estén mejor. A un costadito de la raíz, le entierra eso y de esa forma nutre. Recuerden que en la naturaleza nada se desperdicia. Todo se recicla y los nutrientes que están aquí, así como nos pueden nutrir a nosotros y prevenir de afecciones y enfermedades, también lo hace a nivel natural en otras plantas, obviamente. Entonces, un producto versátil, un producto nutritivo, un producto que tiene esta parte del continente que es la cáscara, que si uno le aprovecha de esta forma, realmente vamos a lograr obtener todos sus beneficios y su sabor. Doc, ¿nos repite cuáles son las que cuando no debemos consumir? ¿Cuando está verde? Cuando está verde o cuando está con brotes. Cuando tiene esos brotecitos arriba, la papa que uno ve, esa no se consume. Ahí se concentra la sola niña, es una sustancia propia de la planta. Mucha gente piensa que es porque está verde. Ajá, claro. No es que está verde. No, es un mecanismo de defensa para protegerse de insectos, de animales o algo. Es algo propio de la planta y sobre todo cuando está por brotar, se concentra más. O cuando está lastimada, producto de transporte, que se aplastan entre ellas también. O cuando está expuesto al sol. Entonces, de esa forma. Y aparte, un tiz más. Después en otro momento hablaré del contenido, decir de cómo va a ser para que no engorde. Porque la papa está ahí entre... Ay, la verdad. El terror es la papa. Es la papa. No va en la dieta la papa. Bueno, fíjese, una papa hervida no supera las 100 calorías, pero una papa frita te va a 500 calorías. La papa lorna. Y después hay que correr dos horas para quemar. ¿Escuchó usted que le gusta comer papa frita de noche? Señor, come hamburguesa de papa frita y gaseosas cola de noche. Ay, por Dios. Después toma un té de boldo y viene al otro día a decir que el té de boldo le hizo mal. Sí. Vamos a complicar. Dice que la papa frita tiene una droga en el cerebro, adictiva, que te genera el no parar de comer. Así es, sí. Lo que pasa es que la mezcla del carbohidrato con el aceite... El doctor vagabundo. El doctor vagabundo. El vagabundo. Debe tener experiencia en el cerebro. Claro. Pero es decir, claro, esa es más palatabilidad. En otro momento explicaré cómo uno va a hacer, qué es lo que uno debería combatir, cómo hacer para combatir esos alimentos palatables. Toda la industria alimentaria actual está hecha para que uno coma y por lo dudo de eso estamos sobrealimentados, pero desnutridos. Y puntualmente, yendo a la papa, una forma de compensar algo eso es consumirla con toda cáscara. Es decir, si usted consume tres veces a la semana, una, consúmela con cáscara. Hay recetas gourmet, como la papa rústica, que la dieron en la prensa. Y la cáscara es una delicia realmente en la que si usted es luego a la plancha. Es decir, los usos gastronómicos son usos no gastronómicos, pero aquí lo que orientamos es a consumirlo una vez a la semana con cáscara. Y pruebe un sabor distinto y de esa forma también aprovecha los nutrientes que tiene para aportar. Yo de una que voy a hacer con cáscara porque me evito estar pelando la papa que es una estrella. También por eso. Las papas al horno con cáscara. Con cáscara. Sí, o la cáscara sola, esta cáscara la puede hacer chips. A los 20 minutos con unos conimentos, un poquito de aceite, y ahí te quedan chips. Voy a hacer eso. Qué rico. Y tienen una para una copesa. Y la papa no se come. También, pero tienen una opción. Antes de tirarla, preparan chips y lo tienen en el agrado, el pelo caliente y tienen para consumir. O inclusive el fin de semana para la picada previa. Voy a probar, voy a probar. Buena entradito. Buena entradito. Está bueno, ¿eh? El doctor cocina muy rico. Ustedes no saben cómo cocina el rostor. El doctor hace comida peruana. Hace comida peruana, el doctor. Es mi cumpleaños el viernes, doctor. ¿Qué me va a traer? ¿Alguna comida peruana? Vamos a ver. Pero no se olvide, ¿usted sabe? Papas fritas traigan. Vamos a ver, vamos a ver. Dice, yo soy vegetariana. Yo soy vegetariana, así que no lo voy a hacer trabajar tanto. Claro. ¿Sabe qué me gusta a mí? Dígame. Las papas a la huancaina. Papas. Marcelo está trayendo unos productos que lo va a ayudar con eso. Ah, perfecto. Entonces preparamos ahorita. Exactamente. Para mientras miramos Racing River el domingo, doctor. El domingo juega Racing River, así que en la casa la señora... Otra comida también. Qué bicicletera, señora. Ahí está. Baje la papa. No vamos porque sé quién nos parece, enganchan todos. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias por esto. La verdad que todos los días aprendemos algo y voy a hacer los chipsitos al fin de semana. Qué rico, sí, con mucho condimento. ¿Cómo no? No venda humo, señora. Limón, orégano, provenzal. Copetín. ¿Qué es eso? Lo único feo que hay que pelar.